Música Nosotros pretendemos que inmediatamente se termine el remozamiento del local. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pedro Santana. Enriquillo. Están estas. Son muchas. Si me pongo a hablarte de cuáles son las que estamos reparando, muchísimas. Ahora, ahora en Santo Domingo. Ahora en Santo Domingo ya hay cuatro para entregárselo al presidente. Tuviste el techado de Pueblo Nuevo que lo entregamos la semana pasada. Está ya listo el caliche. Son muchísimas. Ok. Gracias, ministro. ¿Cómo no, hermano? Bien. A sus órdenes. Señor alcalde, por favor, si es posible. Vamos a entrevistarlo. Sí. Ney Rodríguez. Ney Rodríguez, señor alcalde del municipio de Lomas de Cabrera. Hablando un poquito sobre los trabajos. ¿En qué fase están? ¿Qué tan avanzado están? Mira, este fue un compromiso que asumió el presidente de la República cuando era candidato. Aquí tenemos el presidente de la Junta de Vecinos quien nos hizo que lo trajeramos aquí a las instalaciones donde había ese día muchísimos deportistas. Aquí están instalaciones y ese comprometió a inmediatamente llegar a ser presidente de la República que iba a mejorar las instalaciones aquí de este multiuso. Se puede decir que fruto de los imprevistos que se presentan así en el gobierno, quizás él quiso responder más a prisa, pero nunca él ha dejado el tema afuera. Cada vez que nos toca comunicarnos con él siempre nos pregunta el multiuso, cómo va, en qué fase va. Entonces, ahora la última vez que nos comunicamos le pedimos que nos hiciera un llamado a Camacho y así mismo pasó, Camacho respondió inmediatamente, nos llamó y nos dijo que hoy sábado estaría por aquí. Bueno, pues hoy sábado vino ya con la respuesta que nosotros esperamos y según las palabras del ingeniero, en unos 60 días, Camacho, estas instalaciones estarán ya entregadas. Y qué bueno que la palabra del presidente no va a caer en el vacío. Es decir, es una preocupación de todos nosotros, tanto la Junta de Vecinos, como también una preocupada por el municipio de Loma Cabrera. Y qué bueno, repito, que esta situación ya va a quedar respuesta por parte del presidente y por parte del ministro Camacho, que también se puede decir que es un ministro que está trabajando con mucha eficiencia. ¡Gracias!